Dios nunca quita si alguna cosa Dios te va a quitar es el vicio, es la miseria es la depravación, es el pecado eso si Dios te va a quitar pero dinero, salud, esposa, casa Dios nunca te va a quitar el diablo si, le quitó pero querido el diablo te puede quitar lo que quiera por cuanto tiempo, un día dos días, tres días un mes pero Jesús te va a devolver todo y te va a devolver en doble porque a Job Dios le devolvió todo en doble doble de hijos, doble de casas doble de haciendas, doble de dinero lo único que Dios no le devolvió en doble fue la esposa porque Dios siempre quiso que el hombre tenga solo una esposa, si no también le daba dos el diablo le quitó le quitó pero Dios se lo devolvió todo y quien sabe tú eres un hombre bueno fiel, honesto sincero con Dios y así mismo el diablo te está quitando todo está bien que te quite hoy, mañana pero si tú crees en Jesús si tú le dices no a no a